Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mau Egleton y estoy muy contento porque estamos empezando con el pie derecho, estoy empezando a hacer recetas mucho más sanas, empezando a cuidarme un poquito más y estoy también muy emocionado porque están aquí nuestros amigos de Joplate. Ale, ¿cómo estás? Hola Mau, estoy muy bien, estoy muy contenta porque hoy tenemos una receta para las personas que nos están viendo desde casita, padrísima, tenemos una receta de una gelatina multicolor que a toda la gente de Kibu Limón les encanta. La verdad es que somos buenísimos haciendo gelatinas, en este caso tenemos una gelatina de yogurt griego que no tiene azúcar añadido y la verdad es que está increíble porque son cinco sabores, ¿cierto? Sí, tenemos los sabores de Joplate griego sin azúcar añadida que los tenemos de este lado, coco, fresa, mango y natural. Y natural, perfecto. Muy bien Ale, la verdad es que a mí me encanta porque empezamos el año con recetas más sanas, empezamos con el pie derecho, empezamos a cuidarnos un poquito más y esto es una alternativa muy buena porque aparte de que no tiene azúcares añadidos, es alto en proteínas, ¿cierto? Sí, y además no tiene nada de colorantes ni saborizantes artificiales y es bajo en grasa y por supuesto lo que lo endulza es la fruta que contiene el yogurt y la leche que también la contiene. Órale, está increíble, entonces ¿qué te parece si vamos empezando? Claro que sí. Ya se me antojó muchísimo, en casita esperemos que ya nos estén viendo porque como siempre tenemos concurso, quédense al final de la receta porque les vamos a decir cómo se pueden ganar, cuáles son los premios y cuál es la dinámica para que tengan sus premios en casa. Oye Mau, ¿y te parece si les recordamos a las personas que nos están viendo en casita que si quieren consultar la receta que la consulten en la parte de abajo de los comentarios o en www.kiwilimon.com Perfecto, ahora sí, ya les dijimos de los regalos que les vamos a dar, ya les dijimos cómo va a ser nuestra gelatina y ahora sí vamos a enseñarles, ¿no? Pues sí, empecemos nuestra receta que es ideal para empezar nuestra dieta de enero. Exactamente, ¿cómo empezamos Ale? Cuéntame, yo te voy ayudando. Lo primero que vamos a hacer, de este lado yo tengo un bowl con dos vasitos de 145 gramos de yogurt yo plate griego sin azúcar añadida sabor coco, en donde yo lo voy a abrir. Entonces estos son 145 gramos, ¿cierto? Sí, tenemos. Aquí ya tenemos dos y vas a agregar uno más. Sí. Muy bien. Necesitamos tres vasitos de este para completar nuestra primer capa. Ok, este es el yogurt griego sin azúcar añadida sabor coco, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien, entonces ya tenemos tres medidas o tres recipientes de 145 gramos. Ok, te lo paso Mau si me ayudas y de este lado lo que necesitamos primero es agregar la leche evaporada. Ok. ¿Te parece si...? ¿Le voy a ir moviendo? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, agregamos la leche evaporada y es muy importante si queremos preparar postres que son tipo gelatina, agreguemos grenetina. Perfecto. Cuéntame Ale, ahorita que estábamos antes de empezar la transmisión en la clase, me estabas contando que vas a dar muchos tips, porque para hacer una gelatina vamos a utilizar grenetina, vamos a desmoldar y entonces hay que tener buenos tips en casa porque como somos muy buenos haciendo gelatina, hay que decirles como... hay que compartir todos esos secretos. Claro que sí, pues en este envase nosotros tenemos tres sobres de grenetina, la grenetina es de origen animal, viene principalmente de los huesos y tiene varios procesos en donde la podemos conseguir en polvo o en lámina. Entonces tenemos siete gramos, tres sobres de siete gramos en este envase y lo que les queremos comentar es que por cada cucharada necesitan cinco veces su peso en agua. Ok, entonces... Para hidratar. Si tenemos una cucharada de grenetina tenemos que tener cinco cucharadas de agua, ¿cierto? Exactamente. Y los juntamos y esperamos a que salga como un gel. Te paso este también. Claro que sí. Entonces yo voy a mezclar bien para incorporar el agua con la grenetina. Muy bien. Con el polvo. En dado caso que nosotros queramos usar láminas, es el mismo proceso, lo que tenemos que hacer es meterlas en un bowl con agua. Ok. Y ya que las tenemos hidratadas, las fundimos. Perfecto. Entonces ya agregamos el agua a la grenetina, ya les dijimos que cinco veces su peso en agua. Sí. Aquí ya lo juntaste y nos tiene que quedar como esta, ¿cierto? Que ya está hecha gel. Exactamente. Muy bien. Tenemos un tiempo más o menos de cinco a diez minutos para que tengamos un gel de este tipo. Ya que tenemos así como este, que lo podamos despegar, yo me voy a ayudar de mi cuchara. Perfecto. Rapidísimo. Lo que voy a hacer es fundirla. Como nuestra preparación es fría, es muy importante que nosotros la fundamos y en este caso lo que vamos a hacer es fundirlo a baño María, que sería la técnica que se usa normalmente. Buenísimo. Entonces, ahorita lo vas a hacer a baño María, pero también me estabas contando y me estabas diciendo que hay un tip, que lo podemos hacer en el microondas si queremos que sea un poquito más rápido, pero hay que tener cuidado, ¿cierto? Sí, es un tip que a mí me encanta porque es rapidísimo y te ahorra un buen de tiempo en la preparación. Perfecto. Pues yo ya tengo aquí a baño María, que es una ollita con agua, un bowl. Ok. Y la empezamos a mover, el bowl se empieza a calentar, entonces se empieza a fundir la grenetina. Ok. Si puedes ver. Sí, claro. Aquí se va a tardar un poquito más. Se tarda un poquito más porque no es como el proceso del microondas, que es mucho más rápido, pero la verdad es que también es muy buena opción aprender a hacerlo a baño María porque muchas veces si en casa no tiene microondas, si se descompuso, si no está la luz funcionando bien, nosotros les enseñamos para que lo sepan hacer, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien, pues va rapidísimo. Ahí va, ya casi está. En lo que está la grenetina, ¿qué te parece, Mau? Sí. Sí, les pedimos a los que nos están viendo en casa que nos manden saludos, que nos manden comentarios, que nos digan qué les parece la gelatina, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, díganos desde dónde nos están viendo, díganos en casa cómo hacen la gelatina. Mira, ya me están diciendo ahí, nos están viendo desde Guatemala, Guadalajara, Cancún, Argentina, República Dominicana, ¡qué padre! La verdad es que nos están viendo de todos lados. Estamos compartiendo una de nuestras maravillas de kiwi y limón, que es una gelatina multicolor de yogur griego, yoplet, sin azúcar añadida, que la verdad es que está increíble porque tenemos cinco sabores. Tenemos fresa, mango, natural y coco. Lo que estamos haciendo ahorita es derretir la grenetina, que la vamos a incorporar a nuestro recipiente que ya tiene el yogur griego sin azúcar añadida de sabor coco y la leche evaporada. Sí, además de su deliciosa consistencia, a mí me encanta este tipo de gelatinas porque las podemos usar para cualquier evento, ya sea para una fiesta infantil, para un baby shower, para llevarlo con la abuelita, con quien sea. Está increíble, aparte con todos esos colores, a los niños les encanta. La verdad es que la gelatina es un platillo que les gusta mucho a los niños y hoy en día hay que cuidar mucho la dieta de los niños también. Esto es una excelente recomendación que les den yogur griego, yogur griego, yoplet sin azúcar añadida, que es el que estamos utilizando en este caso. Porque así cuidamos también la salud de nuestros niños. Claro que sí, Mau. Pues mira, ya tengo aquí lista la grenetina totalmente líquida, si pueden ver. Claro. Y lo que yo voy a hacer es verterla. Perfecto, ¿en forma de hilo? Sí. Muy bien. Yo le voy a estar moviendo para que no se nos hagan grumos. La verdad es que muchas veces cuando el producto a donde estamos añadiendo la grenetina puede estar a una temperatura un poco más baja y puede llegar a formar un poco de grumos. Pero aquí Ale, nuestra super chef, les va a tener un tip buenísimo. ¿Qué pasa, Ale, si yo veo que de repente se me forma un poquito de grumo en mi mezcla? Pues mira, es muy importante que desde un principio... Tienen una pregunta por ahí, Mau. Sí, sí, mira. Nos están preguntando. ¿Cuál es la diferencia de poner la grenetina en baño María o en el horno de microondas? Pues en realidad no hay ninguna diferencia, nada más que una se hace más rápido que la otra. Perfecto. Entonces, como te estaba platicando, Mau, es muy importante agregar la grenetina en forma de lo como lo hicimos. ¿Por qué? Porque así damos tiempo a que se vaya incorporando poco a poco y no se empiece a gelatinizar. Claro. En dado caso que se nos empiecen a hacer grumos, que se empiece a cuajar, nosotros podemos meterla unos cuantos segundos al microondas. Ok. Y así de rápido, Mau, vuelve al estado líquido como tenemos en este momento. Si quieres, te la voy vaciando. Perfecto. Entonces... ¿Te parece? Sí. Ya tengo mi molde. Vamos a hacer nuestra primer capa, que es la de sabor coco. Súper. Y entonces me estabas diciendo, lo ponemos unos segundos al microondas, vuelve a estar de esta manera y ya salvamos nuestra gelatina. Sí, ya se puede vertir. Perfecto. Para llevarla a cuajar. Nosotros ya tenemos nuestra primer capa de sabor coco. La voy a llevar a cuajar. Ok. Ya tengo una hecha, porque hay que contemplar el tiempo de cuajado de cada una de estas capas. Cuando queremos hacer este tipo de gelatinas, hay que tener paciencia. Sí, claro que sí. Y la verdad es que es muy divertido, entonces es muy fácil hacerlas. Nada más hay que pensar que podemos cuajarla en el refrigerador o en el congelador. ¿Cuál es la diferencia si cuajo mi gelatina en el refrigerador o en el congelador? Mira, normalmente se tendría que cuajar en refrigeración, que es lo que se debe de hacer para que no tengamos ningún problema. Pero si tenemos un poquito de prisa, Mau, si nos urge acabar nuestra gelatina, podemos ir al congelador. La metemos unos cuantos minutitos y te lo juro que se cuaja rapidísimo. Claro. Solo hay que tener muchísimo cuidado de que no se nos vaya a congelar, porque la otra vez se me fue el tiempo, se me congeló. Y se me echó a perder y la tuve que repetir, entonces hay que tener muchísimo cuidado en casa. Ok, entonces, si quieren rapidez, congelador, pero con mucho cuidado. Y si no, en el mejor, ya no se preocupen y la metemos al refrigerador. Muy bien, entonces yo ya tengo aquí otro bowl con dos porciones de yogur griego sin azúcar añadida sabor fresa. La fresa me... Voy a añadir uno más. Lo voy a destapar. La verdad es que me encanta esta presentación. Es una presentación, Ale, de 145 gramos. Y a mí se me hace ideal, porque es muy fácil, cuando estás haciendo este tipo de recetas, la gente que no ubica cuántos gramos son, no sé qué, le dices, bueno, tres botecitos de yogur griego natural sin azúcar añadida sabor fresa y así de fácil, ¿no? Nuestro yogur. Y ahora vamos a poner... La leche evaporada. La leche evaporada. Creo que... Que nos están preguntando, Ale, ¿qué es la leche evaporada? Pues es una leche que tiene un proceso en donde es un poquito más concentrada. Así es. Entonces es más concentrada en azúcar. Exactamente, es un poquito... Te paso este por acá. Un poquito más dulce, ¿no? La estamos aquí... La estamos aquí mezclando. Claro que sí. Entonces nuestra leche evaporada junto con el yogur. Y ahora sí, a ver, ya me has dicho que podemos fundir la grenetina en el microondas, yo quiero ver cómo haces eso. Mira, vas a ver qué rápido la tengo. Vamos a ver. La voy a meter unos cuantos segundos. Hay que tener cuidado, Mau, que si nos pasamos del tiempo, se puede... Llegar a fundir de más. Se funde de más, empieza a burbujear, se cae en el microondas y no se hace un desastre. Que no te quiero ni contar. Déjenme contarles que el otro día Alejandra estaba haciendo una gelatina y se pasó de tiempo. Fue un relajo. Tuvo que limpiar el microondas. Estuvo horas ahí porque no es nada fácil limpiarlo. Entonces desde ahí ya está siempre al pie del cañón buscando cuánto tiempo ponerle. Sí, sí, yo no me separo del microondas porque qué tal que hacemos desastre aquí. Y ya nos vi limpiando al ratito en cuanto acabemos la gelatina. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ya mezclé nuestra leche evaporada, ya mezclé nuestro yogur de fresa griego sin azúcar añadida. Yoplate. Y ahora sí vamos a mezclar la grenetina, ¿cierto? Claro que sí. Te la he abierto nuevamente en forma de hilo. En forma de hilo, ¿cierto? Venga. Mira, también tengo otro tip. En dado caso de que tengas un poco de mayor cantidad y que no te dé tanto tiempo de mezclarla de forma rápida, lo que puedes hacer es tener un bolsito y colocar un poco de la preparación que tienes y lo que vas a hacer es temperar. Agarras un poco de grenetina, lo viertes, mezclas y la agregas rápidamente y ya no pasa nada. Está súper fácil. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en cuajar el... ¿Cuánto tiempo tarda en cuajar? Es que no alcanzo. Voy a... ¿Casiá? ¿Color sobre color? Ah, ok, ya entendí. ¿Cuánto tiempo tarda en cuajar de cada uno de los colores, cierto? Sí. Ok. Aproximadamente en la primera capa, si lo ponemos en el refrigerador, alrededor de 15, 20 minutos, ¿cierto, no, Ale? Sí, es rapidísimo. Incluso si tienen suerte, si lo ponen en el congelador, en 10 minutitos ya está. Muy bien. Entonces me lo voy a llevar a cuajar. Ya tenemos una cuajada, te la voy a traer. Claro que sí. ¿Te paso esto, Mau? Sí. Perfecto. Pues vamos con el siguiente sabor. Aquí está. Sí, perfecto. Recuerden siempre tener nuestra cocina limpia porque es muy importante que tengamos ordenado y de esta manera podemos saber qué sigue nuestra receta, ¿no? Ok. Pues te parece, Mau, si continuamos con el joplet griego sin azúcar añadida, sabor mango, que es mi sabor favorito. También el mío. También el mío. La verdad es que es el que más me gusta. La verdad, todos están muy buenos, pero es que el sabor mango me encanta. Sí, es también. Y déjame contarte que lo interesante del yogur griego joplet es que no tiene azúcar añadida. La única azúcar añadida que tiene... ¿Me paso una cucharita, Mau? La única azúcar que tiene, perdón, es la azúcar de la fresa, de la misma fruta. Una cucharita, aquí está. Por favor. Hay que recordarles que tenemos dos envases del yogur griego sin azúcar añadida de mango y le agregamos uno tercero. Aquí los pasos pues están muy repetitivos, son poquitos ingredientes, pero queda padrísima y les prometo que en menos de media hora ya la tienen casi lista. Claro que sí, nosotros nos estamos tratando un poquito más porque les estamos diciendo los tips, el paso a paso. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué no funciona la piña en la grenetina o la gelatina? Muy bien, cuando agregamos algún producto que tiene un nivel alto de acidez, no funciona adecuadamente la grenetina, entonces no llega a cuajar. Nosotros no recomendamos hacer gelatinas de sabores ácidos, ¿qué quiere decir? Piña, limón, naranja, mejor evitemos. Mira, principalmente las frutas que son complicadas para hacer gelatinas es el kiwi, la papaya, la piña. ¿Esto por qué? Porque tienen una enzima que evita el cuajado en la gelatina. Si ustedes quisieran agregar esas frutas a su preparación, lo único que tienen que hacer es hervir agua y cocinarlas un poquito en esa agua caliente y sin problemas ya la pueden utilizar, es importante secarla porque absorben un poco de líquido. De esa manera se degrada la enzima y ya podemos cuajar sin problema, ¿cierto? Sí, exactamente. Muy bien, entonces yo me voy a llevar unos segundos la grenetina al microondas a fundirla. En lo que yo termino de mezclar. Hay que recordarles que si quieren concursar para ganarse el premio que les vamos a contar en un ratito, lo único que tienen que hacer es subir su foto a la parte de abajo de los comentarios y a la gelatina más padre es la que a nosotros les vamos a enviar este premio increíble. Tenemos dos regalos, ya me comentaron que tenemos dos regalos. Les vamos a decir al final de la transmisión cuáles son. La verdad es que esta receta me está encantando, entonces ustedes síganla, cocinen la casa y recuerden que al final de la transmisión les vamos a decir cuáles son las bases para que se lleven sus regalos a casa. Claro que sí. Ahí está. Pues esto ya está. Más que mezclador, necesito un poco de esa grenetina. Venga, la voy agregando en forma de hilo, vamos mezclando. Esta es el sabor mango, el que más nos gusta, la verdad es que está deliciosa, todos los sabores están muy ricos, pero a mí el mango tropical es lo que más me gusta. Sí, y a mí me encanta que ya te adelantaste con Mariel y Yami y tienes todas las capas listas. Estuve con ellas desde hace rato haciendo todas nuestras capas de gelatina para que ustedes puedan ver así de fácil cómo se hace. ¿Qué te parece si esta vez tú la agregas? Yo la agrego, perfecto. Entonces voy a agregar nuestra tercera capa que es la de mango. Oye Mau, nos están mandando saludos desde Bolivia, Ecuador, Perú, Nueva York, Colombia, Veracruz. Órale, qué buena onda. Tenemos muchísimos saludos el día de hoy, qué emoción. Está increíble. La verdad es que cuando son gelatinas a la gente le encanta, compartan esta receta, háblenla a la tía, háblenla a la abuela. Ahora, díganle, oye, en Kiwi Limón estamos haciendo una gelatina multicolor de yogur griego natural de coco, fresa y mango y no tiene azúcares añadidos. Es alto en proteína y la verdad es que es una excelente, excelente recomendación para empezar el año con el pie derecho. Buenísimo, no, pues estamos más que listos. Oye, la última capa yo creo que es una sorpresa, me estabas contando. Es una sorpresa. Que no tienes una sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, tenemos nuestro yogur griego natural, no tiene azúcares añadidos y en este caso lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ponerle un poquito de sabor de fruta natural que en este caso tengo blueberries o mora azul. Entonces, en nuestra licuadora de Kiwi Limón, primero voy a agregar nuestra fruta. Oye, ¿nada más puede ser con moras azules o le podemos poner algún otro sabor en casa? Puedes poner cualquier otro sabor. La verdad es que no recomendamos los sabores que ya dijimos como piña, papaya, etc. Ok. Pero la blueberry va súper bien. Perfecto. Entonces, necesito un poco de leche evaporada que ya tengo por acá. Pues hay que preguntarles en casita qué sabor le agregarían, qué frutas les gustaría, que nos comenten desde casa qué les gustaría para nosotras hacerla después. Así es. Y ahora sí, voy a agregar nuestro yogur sabor natural griego sin azúcares añadidos. Ya tienes cuchadita por ahí, súper. ¿Cuántas medidas le vamos a poner? Ya lo repetimos casi toda la receta. Sí, necesitamos tres vasitos para cada capa. Cada vasito contiene 145 gramos de yogur Joe Plate griego sin azúcar añadida, en este caso, yogur natural. Muy bien. Entonces, yo ya puse uno, pero también te quiero enseñar que hay otra presentación de yogur griego que me encanta porque es de un tamaño familiar. Por aquí la tengo. Aquí está, Ale. Creo que también lo tenemos por acá. Sí. Y la verdad es que me encanta porque las chiquitas las podemos utilizar como para seguir recetas, etc. Y esto lo podemos utilizar para hacer otro tipo de recetas donde se requiera mucho más yogur y así podemos mezclar, así podemos saber bien cuál es la cantidad necesaria. ¿Qué tal que queremos hacer una gelatina para 50 personas? Para un bautizo o una comunidad comunión o algo así. Oye, para el postre de un bautizo estaría increíble, ¿no? Si es niño, mira, está increíble esta gelatina porque no sabemos si es niño o si es niña, entonces ya le haces rosa, azul, amarillo, blanco. No, pero es que está increíble, ¿no? Pues tú tienes, tú piensas en todo siempre. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a agregar otras dos medidas, aproximadamente de 145 gramos. Ok. Hay que recordarle a la gente de casita que si quieren consultar la receta, que la consulten en www.kibulimon.com o en la parte de abajo de los comentarios. Así es. Y recordarles que además de los yogurts griegos sin azúcar añadida, sólidos o en vasito, tenemos el bebible, que están las presentaciones acá. ¿Te parece así que voy fundiendo esto? Sí, pero te lo cambio. Ah, claro. Ya me equivoqué. Ya creímos que se lo ha hecho de acordada. Mira, podemos poner calientita esta, pero vamos a añadirla de esta manera. Esta también podría ser un gran tí para que no se cuaje. Exactamente. La idea es que tengamos nuestra temperatura a una temperatura ambiente, que no esté muy fría porque si no se puede llegar a hacer grumos. Claro que sí. Muy bien. Entonces, nada más, yo ya tengo mis blueberries, ya tengo mi yogurts natural griegos sin azúcar añadidos y ya tengo mi leche evaporada. Ahora sí, voy a agregar, voy a prenderle primero tantito para que se vaya mezclando. Te voy a agregar la granulina. Ahora sí, agregamos la grenetina. Si quieres, pónselo. Perfecto. Aquí no es importante agregarlo tanto en formadilo. ¿Qué te parece si te paso una miserable mago para que se mezcle bien? Para rascarle bien, ¿no? Muy bien. Nada más, voy a raspar bien las paredes para que se mezcle muy bien toda nuestra fruta, para que se mezcle yogurts, para que se mezcle nuestra leche evaporada. Y ahora sí, lo voy a ir agregando poco a poco, de tal forma que voy a poner nuestra última capa. Ya casi la tenemos lista. Ya está lista. Hay que recordarles que tenemos el yogurts griegos sin azúcar añadida. ¿De qué sabor es mago? Bueno, tenemos fresa, mango, coco natural y listo. Ok. ¿Te parece? Es que yo les tengo otra sorpresa. A ver, cuéntame. Se me hace que a esta receta le falta algo, como que necesitamos complementarla con algo. ¿Qué te parece si armamos una salsa? Una salsita, me encanta. Una salsa dulce. ¿Y por qué no lo hacemos con yogur griego yoplate? Claro que sí. Y aparte no tiene azúcares añadidos, entonces está buenísimo. Me gusta. Pero a ver, nos están preguntando, ¿cuánto tiempo en microondas pone la grenetina? Alrededor, depende mucho el recipiente y la cantidad que estemos fundiendo. Claro que sí. Pero vayan en intervalos de 5 a 10 segundos para que no se vaya a fundir de más. Entonces, poco a poco vamos a ir aumentando, dependiendo del tamaño del recipiente que estemos utilizando. Bueno, para la salsita lo que yo voy a hacer es agregar un poco de frambuesa. A una ollita y vamos a hacer un tipo de compota. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a machacar la fruta para que empiece a soltar los líquidos. Ok. ¿Sí me ayudas con un poquito de líquido, Mo? Claro que sí. Así, rapidísimo. Por favor. ¿Lo voy agregando ya? Sí, por favor. Muy bien. Esto va a estar rapidísimo. Esta salsita es buenísima para darle un toque especial a nuestra gelatina. Ok, me encanta. La verdad es que las gelatinas, por ser gelatinas ya están deliciosas. Claro que sí. Pero cuando les agregas una salsa y ahora la que estamos haciendo, que es de yogur bebible y no tiene azúcares añadidos, en este caso vamos a utilizar el de fresa porque ya vimos que la gelatina tiene fresa, entonces para complementarle, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué estás haciendo, Ale? Mira, yo agregué un poco de frambuesa, un poco de agua y lo que vamos a hacer es que empiece a hervir para que se empiece a evaporar un poco el agua. Ok. Y nosotros tengamos una compota. ¿Para qué queremos esta compota? Porque la vamos a mezclar con quemado. La vamos a mezclar con el yogur yoplate bebible de sabor fresa sin azúcares añadidos que la verdad me encanta y es excelente opción para empezar el año con el pie derecho porque yo en diciembre sí estuve comiendo y sí que sí unos kilitos de más, ¿eh? Oye, Mau, ¿te parece si en lo que empieza a hervir esto? Creo que por ahí ya nos dijeron que ya está lista la gelatina. Ya está, a ver, déjame ir a ver. Sí, sí, ya la desmoldamos para ver cómo quedó. Yo me quedo con mi salsa y tú haces el trabajo difícil. Les vamos a dar un tip para desmoldar las gelatinas. Mira, antes de que empecemos a hacer la gelatina, un buen tip es ponerle un poco de aceite vegetal al mismo molde con la ayuda de una servilleta para que no se pegue la gelatina y sea mucho más fácil desmoldarlo. En este caso fue lo que hicimos. Entonces, con mucho cuidado, igual le podemos, si no estamos muy seguros, podemos darles unas palmaditas para saber si ya está lista para desmoldar. Vale. Entonces, está ligeramente pegada, pero... No, con tu tip, ¿cómo que pegada? No sé. Ahí está. Pero qué colores tan brillantes. No, está padrísima. Te quedó increíble. La verdad es que me encanta. La voy a poner aquí enfrente para que ustedes la vean y mientras voy cortando un poco de fruta para que la decoremos. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy bien. ¿Qué vas a cortar, Mau? Voy a cortar fresas. Estas ya están previamente lavadas y desinfectadas. Es importantísimo. No queremos que nadie se enferme. Ok. ¿Tú cómo vas con la salsa? Ale, cuéntame. Ya casi está lista. Necesitamos nada más que suelte un hervor de este lado. Igual y si me pueden ayudar a pasar un bolsito por allá. Porque lo que vamos a hacer es colarla para que no tengamos todas las semillitas de la frambuesa y esté un poco más tersa. Perfecto. Me encanta. Me gustó muchísimo la idea de la salsita. La verdad es que no sabía que la ibas a hacer. Y me encantó porque le va a dar un muy buen toque a nuestra gelatina. Le va a dar ese extra que te va a hacer enamores a cualquiera. ¿Por qué no hacer algo más divertido también? Exactamente. Mira, voy a poner esto por acá. Y lo que vamos a hacer es colar. Nada más esperamos a que bulla. Si ven, desde casita aquí ya tenemos la ebullición. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué la gelatina en capas se separa cuando la cortas? A ver, ¿por qué la gelatina en capas se separa cuando la cortas? Pues no se tendría que separar. La verdad es que cuando les llega a pasar eso es porque o se enfrió demasiado, la pudieron haber congelado, la hubo puesto en el congelador y entonces cuando pusiste las dos mezclas no llegó a unirse como debidamente debía de ser, ¿no? O a lo mejor lo que hicieron a la hora de desmoldar fue jalar demasiado la gelatina y la separaron. Exactamente. Y bueno, eso puede llegar a pasar. Pero es muy raro que pase. La verdad es que una gelatina en capas la podemos cortar muy bien. Aquí en Kiwi Lemón lo hemos hecho muchísimas veces y ha quedado increíble. Claro que sí. Pues mira, ya tengo esto que está ebulliendo por acá. Ok. Mau, nos comentan que ya podemos decir de qué es el premio. Venga, ahí les va. Sigan la transmisión. Les vamos a decir en este momento en qué consiste para que se lleven el premio. El premio es una licuadora que tengo por aquí. ¡Wow! Una licuadora. A ver, yo la quiero ver, Mau. Mira nomás, te la modelo. Está increíble. Increíble. Me la voy a llevar a mi casa si es que nadie concursa. Me encanta. Pero todos los que están en casa, concursen. Tómenle una foto a la receta. Pero no solo se van a llevar la licuadora al ganador. Se va a llevar una hielera con productos Joplate. Ok. Que la verdad es que a mí me encanta. Están buenísimos. Ok. Porque puedes hacer muchísimas recetas súper sanas porque recuerda que en este caso estamos utilizando yogur griego sin azúcares añadidos de sabor mango, fresa, coco y el mismo yogur natural. Que nos comenten la gente en casa cuál es su favorito. Exactamente. Eso está increíble. ¿Cómo? Eso está increíble. Está increíble, exacto. Recuerden que al final de la transmisión viene la receta para que la puedan hacer en casa. Ahora tomen la foto y se lleven sus premios que la verdad es que están increíbles. Bueno, ¿te parece si continuamos con nuestra salsa? Me encantaría. Aquí ya tenemos nuestro culis que ya colamos previamente y lo que yo voy a hacer es agregar nuestro yogur griego sin azúcar añadida, sabor fresa. Y este es bebible. Nada más me falta un batidor globo de este lado. Ok. Sí. Lo más padre es que es bebible. Exactamente. Entonces tiene la consistencia un poco más líquida obviamente. Pero no deja de ser súper cremosa. Perfecto. ¿Te pasó este? ¿Te parece o no? Claro que sí. Entonces yo lo voy a agregar igual en forma de hilo porque tenemos un poco de calor en nuestra compota. Ok. Para que no se nos vaya a cortar. Ya que la tenemos de este lado te paso el envase. Perfecto. Y lo que yo voy a hacer es agregar, ¿te parece si me cortas un poquito de nuevo? Claro que sí. ¿Cómo la quieres? Pues finamente picada. Sí, por favor. Le voy a agregar un poco de coco. Le voy a agregar un poco de chía. ¿Por qué la chía? Porque además de ser nutritiva, Mau, que nos aporta omegas, nos aporta las grasas esenciales que necesitamos para el cuerpo. Pues le da un poco de espesor a nuestra salsa. Es increíble. Si la ven, de este lado la tenemos un poco líquida. Ok. Entonces, esta semillita lo que hace es absorber líquido y entonces empieza a espesar un poco la salsa. Como que gelatiniza un poco, ¿no? Sí, exactamente. La hace más saludable y pues la hace un poquito más espesa. Entonces, tú le vas a agregar la nuez, por favor. ¿Con esto estamos bien? Está perfecto. Buenísimo. Entonces, con esto... Y esto se tarda un poquito en absorber el líquido. Entonces, la vamos a dejar reposar un poco de este lado. Ok. Y yo, obviamente, como tú te apuraste con las capas de la gelatina, ya tengo mi salsa lista. Ay, ¿a poco sí? Claro que sí. Entonces, mira, nos están haciendo otra... Nos están saludando desde Costa Rica, Nuevo León, Tampico y Paraguay. Les mandamos muchísimos saludos. Bueno, pues entonces, ya tenemos la fresa, ya tenemos el mango. Ok. Tenemos aquí unas blueberries y tenemos un poquito de nuez. Sí, ya queremos decorarla. Te dejo a ti. Está bien. Tú eres la que tienes el toque para decorar. Perfecto, yo la decoro. Venga. Entonces, lo primero que vamos a hacer, necesito una cucharita de ese lado. ¿Quieren una cucharita por ahí? Por favor, gracias. Es poner un poco de mango. ¿En dónde te gustaría que le pusiéramos? En el centro, ¿no? Sí, a mí también. Que esté lleno de fruta. La verdad es que si estamos aprovechando que estamos haciendo una receta tan sana, utilicemos fruta que la verdad es que también va súper bien con esta receta. Ya la queremos cortar, entonces... Ya me la quiero comer. Yo quiero acabar ya de decorar esto. Vamos a poner unas fresitas por acá. Bien. Me gusta, me encantan los colores. Me gusta la combinación de los sabores que estamos poniendo en la gelatina. Y la verdad es que somos expertos haciendo gelatina, ¿sí, Ale? Y no nos han dicho desde casa qué sabor le pondrían a la capa que es azul. Exactamente. Y también cuéntanos cómo combinarían los colores. No necesariamente la tienen que hacer igual que nosotros. Pueden jugar con los colores. Como dijo Ale, a lo mejor vamos a utilizar esta gelatina para un bautizo de niño, pues la hacemos toda azul. O de niña la hacemos toda rosa. O si no sabemos, pues la hacemos exactamente como nosotros la hicimos. Y pueden utilizar otro tipo de moldes. No es necesario utilizar este molde. Pueden utilizar cualquier molde. Igual la quieren hacer en vasito, la quieren hacer individual. Pueden utilizar lo que quieran. Echen a andar su imaginación. Muy bien. Entonces, recuerda que el concurso se va a llevar a cabo el 20... Tienen hasta el 23 de enero para subir la foto. Y la... En los comentarios de la transmisión. Y llevarse sus regalos. Que recuerden que es una licuadora que está increíble. Y una hielera de productos de Oplet que me encantó. ¿Te parece si ya la cortamos? Vamos a cortarnos. Ese trabajo también te lo dejo a ti. Y yo voy por un platito para que me sirvas. Porque yo ya quiero probar mi postre. ¿Qué tan grande quieres tu rebanada? Enorme. Por supuesto. Como es saludable, tú me dijiste que puedo comer lo que quieras. Entonces, la voy a cortar. Y luego la salseamos. Yo mientras sirvo la salsita en forma de espejo. ¿Te parece? Ah, órale, me late. Perfecto. Entonces, esta ya está un poquito ligeramente... Voy por un cucharoncito, lo que tú cortas. Sí, claro. Gracias. A ver. ¡Guau! No, qué cremosa. Está increíble. La verdad es que es una muy buena opción porque es altísimo. Es una receta alta en proteína. Entonces, también para la gente que va al gimnasio, que se está cuidando, pues es una muy buena fuente para hacer músculo como yo. Y no necesariamente tenemos que comernos las frutas así como son. Podemos hacer postres, podemos imaginar, podemos crear. Es lo más divertido de la cocina, Mau. Exactamente, mira. Ya está nuestra rebanada. Te digo que nada más me dejas lo más difícil, Ale. Por supuesto. Ya no voy a venir a visitarte tan seguido. No, sí. Ahí está. ¿Y la pongo así? Sí. Mira, mira qué padre se ve. Yo le pongo la preta. Que es lo que muchas veces estamos evitando, ¿no? Está increíble, Mau. Venga. Pues ya casi está nuestro plato listo. Y yo creo que se la probamos. Vamos a probarla. Y mientras, díganos en casa si les gustó la receta. Compártanla con la familia. Y nos están diciendo que... Nos están preguntando que si la capa azul es de chicle. No, no es de chicle. Es de frutas, es de moras azules. Este... Porque, pues en este caso quisimos complementarlo con puros sabores frutales, ¿no? Oye, Mau, que tengo tu cucharita. Vamos a probar. Venga, por favor. Las damas primero. Yo primero. Ahora sí me toca. Ahora sí te toca ser primera, ¿no? Claro que sí. Hijo. Venga. ¿Qué tal se ve eso? Uf. Luego, luego, lo primero que quisiste agarrar fue el color rosa y el blanco. Yo voy al mango y a las... Esa salsa está espectacular. Qué rico. Se me está antojando muchísimo. No, aquí ya quieren, ¿verdad? No los escucho. Sí. Ah, mira. Yo me la llevo. Bueno, yo me llevo esta. Pues entonces, a mí me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a hacer esta receta. Prepárenla en casa. Gracias a nuestros amigos de Joplate. Y por traernos sus sabores deliciosos de Joplate griego sin azúcar añadida. Y por supuesto, no se les olvide en la parte de abajo de los comentarios subir la foto para que se ganen. ¿Qué premio? Se van a llevar una increíble licuadora y una hielera con productos Joplate que a mí me encantó porque pude hacer esta gelatina que está buenísima. Pues bueno, Mau, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos y esperen la siguiente transmisión. Mau, ya se está acabando mi gelatina. Ya me la voy a llevar a mi casa. Entonces yo me llevo esta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.